A machetazos fue asesinado por varios sujetos, Manuel Yance, un trabajador de una finca en el corregimiento de la Aurora, jurisdicción de Chiriguaná, mientras atendía el ganado. El brutal ataque dejó al hombre con graves heridas, lo que provocó su muerte. Las autoridades investigan el caso para dar con los responsables. Un trágico crimen sacudió la zona rural del municipio de Chiriguaná, donde Manuel Antonio Yance Cadena, un agricultor y trabajador de una finca de 68 años, fue brutalmente asesinado mientras atendía a un ganado en el corregimiento de la Aurora. El crimen ocurrió cuando varios sujetos armados con machetes atacaron al adulto mayor provocándole múltiples heridas mortales. El cuerpo de Yance Cadena fue hallado en una zona enmontada sin signos de vida. Las autoridades recibieron el reporte del hallazgo del cuerpo en horas de la mañana y confirmaron la identidad de la víctima. El cuerpo técnico de investigación realizó el levantamiento del cuerpo y los protocolos de rigor. Las autoridades tienen indicios sobre los responsables de este caso y al parecer pronto habrá capturas. Pebe Cesar, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PVC, WPC, UV. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial. Celular 3 Campos 05-4823, al lado de Villares Mundial. Celular 8-6000, al lado de Villares Mundial.